Los finlandeses se acercaban el sábado a esta plaza del mercado de Turku, donde el viernes un hombre mató a dos personas e hirió a otras ocho en un ataque calificado de terrorista por las autoridades. La policía cree que el marroquí de 18 años acusado del ataque, detenido el viernes en el lugar, apuntó especialmente contra las mujeres. Se trata de un solicitante de asilo cuya identidad no fue revelada. En total, dos hombres y ocho mujeres fueron atacados. Las mujeres fallecidas eran finlandesas y entre los heridos hay víctimas de nacionalidad italiana, británica y sueca. El agresor había llegado al país en 2016. Según medios finlandeses, la solicitud de asilo le habría sido denegada, aunque las autoridades no confirmaron esta información. Cuatro personas, también marroquíes, fueron arrestadas durante registros efectuados en la noche del viernes y se lanzó una orden de arresto internacional contra una quinta persona. Si se confirma que se trató de un ataque terrorista, será la primera vez que ocurre algo así en Finlandia.